El segundo atentado, que fue cuando llegaron con los cilindros. Me dice ella, Ana María, el volcán se estalló. Yo dije, ¿qué va a hacer? El campo está muy solo respecto a personas que trabajan. El campesino surja, que no sea él, el de abajo. Uno tiene que poner pie firme a lo que uno quiere y luchar por eso. Vivir de empleado no es realmente el ideal hoy día. Si uno no hace las cosas con amor, no hay nada. Yo me estoy quieto y yo me siento estamposo. A mí me hace feliz ver todo este mundo y la gente que es muy chévere de tratar. Es maravillosa, es increíble. Murillo. Al que me ha gustado llamar Verde Virgen. Un lugar en donde todavía el verdadero sentido de vivir permanece intacto. No es la ceniza.